Se puso el de acá en Suprema antes de salir a beber El vestidito aprestado, no tiene nada de bajo Por si se apresta la ocasión Yo crecía porque estaba actorando Y se dejó de aquel cabrón El que le rompió el corazón Ahora quiero un tequila y un bron Oh, oh Lentes oscuras pa' que las notas no se note Cómo va a estar triste con ese culote Ahora quiero un tequila y un bron Oh, oh Dije, póngale perreo a la baby De la cartera saco pa'l de candy Si la graba perreando se va a trendir La más chula del guero No me la toques si no quieres que ya no es ningún cuero Piquete facial vale más de 3-0 Roleta en diamanta no se conforma con menos Cuando llega a la disco Tienen que bretar Porque cuando ella perrea eso no es normal Pero si es normal que todos volteen a mirar Una criminal Ella es una Y se pasa en medallú No tiene novio pero culos tiene varios A ti cualquiera te comería a diario Esta dura nadie dice lo contrario Está puesta pa' ella cupido lo mató Ella es una Y se pasa en medallú No tiene novio pero culos tiene varios A ti cualquiera te comería a diario Esta dura nadie dice lo contrario Se puso el yaque supremo antes de salir a beber El vestidito aprestado no tiene nada de bajo Por si se apresta la ocasión La gracia pa'l que está pactorando Se dejó de aquel cabrón El que le rompió el corazón Ahora quiero un tequila y un blon Oh, oh Lente oscura pa' que la nota no se note Cómo va a estar triste con ese culote Eh Ahora quiero un tequila y un blon Oh, oh D, pongale perreo a la baby De la cartera saco pa'l de candy Si la graba perreando se va a trendi Oh, oh D, pongale perreo a la D, pongale perreo a la panda